Episodio 5, esto se supone que sea la V, no, enseña por qué Vader es tu papá. Luego del enfrentamiento con Vader en episodio 3 y del rescate de Leia en episodio 4, este episodio nos pone en la huida y cómo Obi-Wan tiene que comenzar a enfrentarse a su pasado de una manera más activa al tener que defender a una multitud de personas que están atrapados gracias a él. Básicamente porque Vader los está siguiendo, los tiene acorralados, no sé por qué Leia se tardó todo un episodio en hacer eso porque tampoco era como que tan grande, pero whatever. Este es el episodio que justifica la presencia de Hayden Christensen de regreso como Darth Vader, ya que vemos flashback de cuando eran Maestro y Padawan. Y es curioso como este penúltimo episodio es el mejor dirigido, mejor editado, mejor escrito de la serie y uno de los más que se siente que fueron menos alterados por la escritura. Está bueno, está bien bueno, posiblemente el mejor episodio de la serie. Darth Vader es papá, todas las escenas de Darth Vader están en la madre y ver a Obi-Wan tomando responsabilidad y siendo más proactivo y utilizando la fuerza, está en la madre. Vuelve a salir Maricé Álvarez y es como que Leia, la boricua está ahí, sobrevive el episodio. Y eso estoy bien pompeado porque ahora es la posibilidad de que la volvamos a ver o simplemente de que su personaje tenga algún eco dentro del canon de Star Wars y eso es siempre de orgullo. También tenemos dos momentos emotivos, uno más obvio que otro, el personaje de Tala pues este es su último episodio porque se sacrifica, pero droid que está con Tala, ella en episodio 3 dice que es un droid que no habla pero que las acciones, ¿verdad? Hablan más que mil palabras. Y en este episodio el droid hace algo y es como que bien bonito ese último momento del droid y Tala porque Reba no abrió la puerta más rápido si lo podía hacer con el lightsaber. Pero en este episodio también vemos el backstory de Reba, pero algo bien obvio. Como serie, está tan diluido su arco de historia que, men, la escena con Vader está en la madre. Vader es papá y se lo dejó saber, yo soy Tupai. Yo soy tan Tupai que yo te puedo ganar solamente utilizando la fuerza, pero te voy a dar el lightsaber para humillarte y que quede bien claro que yo soy Tupai. Cuando Vader le dice a Luke que él es el Pai de él, él ni sabía que era el padre de sangre biológico. Él se lo dijo porque estoy tan duro que soy Tupai. Este episodio estuvo bien bueno, probablemente es el mejor de la serie hasta ahora, falta el último. Como el CGI y los sets, los escenarios, se veía como si se hubiera acabado el budget. Retocaron a Hayden Christensen, pero no lo suficiente para que se viera como el Anakin de episodio 2. Si lo retocaban mucho, la gente se iba a quejar, pero no lo retocaron lo suficiente como para que uno no supiera que ese Hayden Christensen, 20 años después, retomando el papel. Y fue raro, pero las decisiones en la toma, el pobre uso de CGI, sigue siendo el mejor episodio dirigido, pero tuvo sus cositas, un episodio perfecto. A esta altura ustedes ya saben que yo veo esta serie por entretenimiento. ¿Por qué? Porque en verdad si me pongo a pensar mucho en cómo pudo ser, en mis expectativas versus la realidad, la serie deja mucho que desear y sería decepcionante. Pero es una serie que me divierte ver, me entretiene y es divertido reseñarla. ¿Por qué? Porque yo me la disfruto, pero puedo ver objetivamente sus fallas. Y para mí eso es súper cool. Estaba hablando con mi compañero Eric de AtavisTV, con quien comparto todos los jueves en One Shop Movie Podcast. Mano, si le diste una serie a Boba Fett, dale una serie a Vader. No sabría si como una serie de seis episodios funcionaría. Todo depende de la temática, de la historia, que tanto se explore la humanidad del personaje. Hay tela de dónde cortar. La serie es entretenida, pero pudo ser mucho mejor. Darth Vader y Obi-Wan siguen siendo los mejores de la serie. Me sorprendió con el personaje de Talas. Me encantó el casting de Leia, como la utilizaron en este episodio. Es cool porque uno sigue viendo que esta es la Leia nueve años después, pero tú sabes, más madura, pero sigue teniendo estos elementos. Meterla en todo el episodio, buscando en un espacio bien pequeño a Lola y que no la viera durante todo el episodio, pues... Suspecha de disbelief. El personaje de Reba, pues... Funciona en este episodio, pero en la serie en general no funciona. Pero, un episodio en el cual estoy complacido. La pelea final con Vader y Reba en la freaking madre. Toda esa secundación en general en la freaking madre. Aquí vemos ese payoff de ese arco de historia. Sabemos que Reba está viva. Así que vamos a ver qué pasa en el último episodio. Veremos ese enfrentamiento real entre Obi-Wan y Vader. Tendremos ese payoff o tendremos que esperar para una segunda temporada. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero, mientras tanto, hablando de este episodio, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy al episodio 5 de Obi-Wan Kenobi. Una. Ve. Los. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y que la fuerza te acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!